Gente, ¿cómo les va? Bienvenido a otro video en el canal, señores, hoy día de ensamble. Compraste el mejor hardware que podías comprar, bueno, protégelo y hacerlo andar rápido con una licencia original. Señores, patrocina el video de hoy, CDK Offer, como siempre. Y señores, lo único que tienen que estar es logeado, ponen su moneda por ahí, y tienen Windows 10 por acá, le ponen Boop Now, y por supuesto tenemos código que es Sumo, le ponen Aplicar, señores, y pasan de pagar $22.21 a pagar $15.55. Suben su orden, señores, les recomiendo que lo paguen con PayPal. Una vez que lo pagan, señores, les llega su clave a su inbox. Por supuesto, señores, que el código Sumo también es válido para toda la web y pueden comprar Office y demás. Vamos a legalizar Windows. Botón Derecho Propiedades sobre este equipo o mi PC. Cambiar clave de producto, señores, cambiar. Pegan su clave recién adquirida y le pueden activar y en unos segundos está activado. Windows activado, señores, y recuerden que con la compra de Windows 10 pueden acceder a Windows 11, como hice yo en mi caso. Señores, también recuerden que con la compra de estas licencias ayudan muchísimo al canal a que CDK Offer se quede con nosotros. Y como les decía, señores, el mítico este Ryzen 5 4600G que apareció a muy buen costo, señores. Miren qué belleza. Ahí lo tenemos, lo ven de cerca. Ryzen 5 4600G. Esperen que me está haciendo un poco la cara. Ahí está, señores. Perfecto. Con 16 GB de RAM. Unas Fury hermosas que nunca faltan en el país, no se sabe cómo. Con RGB, por supuesto, 16 en total. Señores, estoy moviendo el mouse. Vamos a sacarlo. Una Mother A520A Pro. Genial porque este es 3.0 de PCI Express. Esta es una linda Mother, barata y lista para andar. Una fuente de 550 de buena calidad para que no haya problemas. Y un SSD de 480, un excelente armado. Todo eso en este hermoso SL 5200 de Aerocool. Señores, un armado barato, pero ideal para iniciar en el mundo del gaming. Así que nada, los invito a que me acompañen a armar esta compu. Señores, vamos a armar esta compu con este hermoso gabinete de Aerocool. El SL 5200 que ahí lo estamos sacando. Esta máquina quedó para uno de ustedes, Sergio. Muchas gracias por comprarme el equipo. Por supuesto, siempre hablo a diario con Sergio. No lo conozco en persona. Es suscriptor del canal. Y de los que están siempre ahí, de los amigos firme, firme. No solo porque me compran equipo, sino porque comenta a los estados en Instagram siempre. Todo lo que hacemos. Esos compañeros como Fede de Cuco, como Ricardo Montenegro. Que son los que están. Y me olvido de montones más, montones más seguros. Pero ahora me vienen algunos. No quiero entrar a Instagram para ver las conversaciones. Pero bueno, al que dejo afuera no se enojen. Por ahí no me acuerdo de ahora preciso de los nombres. Sobre todo que soy un desastre. Pero hablo con muchos que ya son amigos. Ya son directamente amigos de acá. De Zoom o de Instagram. Siempre hablan, comento. Los cagamos de risa. Hay mucha gente que está completamente... Y además los mensajes. Los mensajes hermosos. No me puedo acordar ahora el mensaje que me había mandado uno de los chicos. Que estoy agarrando en Instagram, ¿eh? Porque había un mensaje. Uno de los chicos que nada. Que la verdad que no se puede creer lo bueno que son. Los mensajes de cariño que me dan. Y todo, nada, increíble. Señores, gracias por todo. Gracias por todo. Es muchísimo el laburo que hago. Muchísimo. Pero lo que cuesta todo. La guita, conseguir cosas. Toda la plata que gasto. Todo. Todo lo que reinvierto. Todo. Pero vale la pena por cada mensajito que me mandan. De mucho, muchísimo cariño y afecto. Bueno. Vamos a comentar el video. Y así no... Evito la grimear. Señores, puse Leo Schill. Y me van a decir, Leo. ¿Por qué metiste tan temprano a Leo Schill? Bueno, ¿por qué? No, no. No, porque me pareció que... No, me pareció... No, perdón. El fan ese de Aerocool. Ya me ha pasado. He armado mucho el gabinete de Aerocool. Jode un montón y después no lo ves bien. Así que conviene poner Leo Schill bien, clavarlo, tenerle paciencia. O remover directamente el fan que está sacando. El Rian, ¿eh? Porque hincha mucho. ¿Qué estoy haciendo acá, señores? Poniendo la capturadora. Digo, la controladora. Y viendo dónde la voy a poner. Bueno, en esa controladora no viene colocada. Y la verdad que el gabinete está buenísimo. Pero tiene ahí unas rejillas de nervios. Para darle rigidez a la chapa. Y la verdad que hay muy poco lugar. No es plano. Y hay muy poco lugar por dónde pegarla. Así que estuve viendo dónde la ponía, etcétera, etcétera. Señores, este es el armado que más vendo. El 4600 se ha vuelto hoy el APU más vendido que hay. Esta máquina está muy, muy linda, equilibrada. Tiene esta fuente Thermaltake 80 Plus White. De 550, que obvio está sobrado para este APU. Ni la va a mosquear. Es una fuente muy económica, muy linda. Con buena garantía. Todo lo único. Hacha cable, por ahí los cables de color. Pero yo voy a hacer una linda gestión de cables. Y se van a ver lo menos posible. Van a ver. Pero muy linda fuente. Armé muchísimos equipos con estas TT. Y me volvió cero fuente. Así que estoy súper contento con el tema de los componentes que elijo. Y los que siempre van bien. Los vuelvo a elegir. Porque la verdad, cero problema. Lo mismo con las mother. Que hace poquito, me parece que lo dije en un video. Pero lo vuelvo a decir. Porque comenten. Hago el review de las 520 y saltan todo. No, eso es una mother de entrada. Después se quejan cuando se rompen. Chicos, las mother no se rompen. No exageren. Quédense tranca. No va ASUS, ni MSI, ni ningún fabricante. Hace una mother. Que la tenga que reemplazar después en garantía. Quédense tranquilos que esas cosas no pasan. Creo que mandé cero. No sé si cero o media. Mother a garantía. En años que armo máquinas. Hace un montón. Que la verdad que yo no sé si los componentes lo están haciendo mejor o qué. Pero mandé una fuente de Aerocool una vez. La verdad que tengo re baja RMA. Y miren lo que les voy a contar. Yo llevo veintipico de años. No sé cuánto llevo armando equipos. Creo que en la historia. De verdad se lo digo. De verdad. Esto escuchenlo. Creo que un solo procesador me falló en toda la carrera. Pero les juro. Los procesadores es algo que deben tener una RMA bajísima. No fallan nunca. Es impresionante. SSD. Sí, HDD también. Ahora tampoco joden tanto. Las garantías de HDD. Pero antes como que hubo épocas que no sé. Que hinchaba mucho los coquitos. SSD. No veo casi nunca con fallas. La verdad que. Ah, memoria RAM. Memoria RAM. Sí he mandado. De diversas marcas a RMA. ¿Eh? La memoria. Este. De hecho. De hecho. Los que son de acá del canal saben. Que me falló un módulo de RAM. Kingston AM5. Y estuve casi dos meses para poder reemplazarlo. Porque no había módulo de RAM. Ahí le estaba mostrando gente que. La madre esta vino con dos tornillos. Sí, señores. Vino con dos tornillos. Yo no sé si a MSI. Le sale lo mismo para todos los mother meter dos tornillitos. Porque acá tenemos un solo M2. Entonces. Por ahí arman las bolsas para todos los mother igual. O qué. Pero la cosa que tenía. Dos tornillos. Eh. No sé. Sería el Ryzen 5 4600G. Una bestia hermosa. Un micrazo hermoso. Si ustedes los quieren considerar para comprar. Comprenlo. Rinde. Pero se los voy a contar más en el final. Eso es. Lo de rinde. Se los voy a contar más en el final. Señores. Una hermosa madre. Ahí verán que estoy por colocar el. Eh. Colocar el. Este. El disipador. Que ya viene con pasta térmica. Porque si me preguntan. Leo. Leo. Los procesadores de ahora no llevan pasta térmica. Claro. Porque por ahí no ven. Que yo veo. Que les muestro que el disipador trae. Entonces. Capaz que no ven eso. Y dicen. Eh. No quiso. No le puso pasta térmica. Los procesadores. Eh. Cuando la primera. La paga MD. O la paga Intel. Este. Es así. Vienen de fábrica. Vienen con pasta preaplicada. En los coolers. Señores. Así que. Porque me lo preguntan un montón. Leo. Los procesadores no llevan más pasta. Te lo juro. Que es una pregunta que verán por ahí abajo en los comentarios. Eh. Bastante seguida. Bastante seguida. Por cierto. Así que. Nada. Lo mostré para eso. Señores. Apretamos en cruz. Y no del todo. Vayan llevando. Dos o tres vueltitas. Vas al del frente. Dos o tres vueltitas. Vas al otro. Y así. No lo apretes en total. Porque por ahí yo te digo. Apretalo cruzado. Y vos bajas todo un tornillo. Y después te vas al otro. No. Cruzado. Pero de a poquito. Ir bajándolo. Eh. Así. Va. Bajando. Porque tengan en cuenta que esto tiene un resortito. Para que el tornillo no se afloje con el tema de la vibración. Etcétera. Etcétera. Eh. Así que. Nada más. Yo prefiero la verdad. Que los coolers de guillotina. Y van a decir. Leo. Son. Eh. Yo de AMD. Me he gustado armarlos mucho. De hecho. El Ryzen 7. Vienen con coolers de guillotina. Y la verdad que me gustan bastante. Son muy muy prácticos. Pero bueno. En estos. En estos los hizo atornillados. Eh. Este. Está bien. Ah. Sirven todos. Todo sirve. Eh. De hecho. Si te querés venir con el micro. Para arriba. Es lo mismo los dos. Te diría que hasta más peligroso este. Porque. Porque bueno. Se destornilla. Y por ahí queda pegado igual. Eh. Si no es una hermosa Fury con RGB. Que le puse a Sergio. Eh. Unas memoriasas. Obviamente. Activamos los perfiles. XMP. O acá creo que se llaman. En MSI. Sí. Me parece que hay XMP también. Sí. Eh. De hecho. Creo que tiene perfiles 1 y 2. Este. En MSI. Bueno. Casi todas las mother. Pero estas MSI son muy bonitas. De. 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 De interfaz gráfica. En las bios. Eh. Eh. Activamos los perfiles. Por supuesto. Todo activadito. Todo lindo. Para sacar el máximo rendimiento. Y ya lo van a ver en el final. Que no lo dejé en pruebas. Sin juego. Señores. Porque. Eh. Este. Primero porque tenía cero tiempo. La verdad que tenía cero tiempo. Esta máquina se la armé a Sergio. Unos días antes de irme de vacaciones. Eh. Que no fui a ningún lado. Pero sí quería descansar un poco. De mis dos laburos. O de mis tres laburos. Que de YouTube. Armar compus. Y mi otro laburo de ocho horas. Que nunca digo de qué hago. Eh. Un laburo como y silvestre. Pero ocho horas de laburo por ahí. Y tal vez un poquito menos. Señores. Este. Pero bueno. De todos mis laburos. Quería descansar un poquito. Entonces la armé a Sergio. Y se la mandé. Eh. A la brevedad. Esta compu. Y. Bueno. Igual ya la habíamos probado un montón. En juegos al 4600. Así que nada. Solamente le dejé unas pruebas sintéticas. Para. A modo de comentario. Para que quiera entrar a ver el video. Bueno. Lo ve como rinde. Y yo explicarle. Por qué debería si comprar este micro. Y en qué situación comprarlo. O no. Que ya. Ahora cuando nos lleguen las pruebas. Eh. Les comento. Señores. Acá no tenemos tanto lío de cables. Pero si enrutamos todo. Nos va a quedar. Como nos va a quedar. Ya lo van a ver. Súper prolijito. Porque el gabinete. Da para hacer linda gestión de cables. Está bastante bueno. Vamos a acelerar un poquito también. La gestión de cables. Pero no la corto. Porque si. La quieren ver. Como más o menos voy enrutando. Es una cuestión de prolijidad. Tampoco es que. Que. Que es otra cosa. Eh. Nada más. Tómenselo tranquilo. Siempre bien. Bien. Este. Bien. Este. Con paciencia. Conectamos. Conectamos. Ahí. El audio. Que gracias a Dios. Ahora lo bajaron. Y está más lindo. HD de audio. Señores. Después son USB 2.0. Y acá conectamos el USB 3.0. Que habrán observado. Que el. Que el cable. Tiene un tabique. Porque si. Lleva una posición. No se puede poner al revés. Eh. Así que tiene un tabique. Que marca. Para que lado va. Si. Abajo señores HD de LED. Por supuesto. Y el reset. Está abajo siempre. Abajo arriba tenemos el power switch. Arriba a la derecha. Y a la izquierda. Tenemos el. El power LED. Eh. Positivo o negativo. De izquierda a derecha también. Están los manuales. Por si algún momento se pierden. O algo por el estilo. Están los manuales. No se pueden perder. Como conectar su panel frontal. O front panel. O en MSI. Lo van a encontrar. Como JPF1. Creo que es. Eh. Que ahí está. El panel frontal. Se llama así. Si. En el manual. Señores. Acá. Voy a poner el parlantito. Porque si. A mí me gusta. Yo la verdad. Los tengo en mis compu. Los speaker. Me gusta cuando aprendes. Que hace. Pip. Esa boludez. Me recuerda. A mi compu. De mis primeras compus. Entonces. Los conecto siempre. Al que no le gusta. Que lo hace sonar viejo. O algo. No. Se lo puede obviar. No ponerlo. Etcétera. Etcétera. Pero la verdad. Que me sigue. Me sigue gustando. Así que lo conecto siempre. Señores. Le pongo un precitito. Ahí muy chiquitito. Porque ese cable USB. Del gabinete. Traía 3.0 y 2.0. En el mismo cable. Así que. Está muy bueno. Para qué. Para aprovechar. El USB. Del frente. En caso de que tu madre. Sea una madre vieja. Por ahí. No tenga USB 3.0. Ahora si. Adelantamos un poquito. La gestión de cables. Que es básicamente. Ordenar cosas. Tenemos mucho lugar. Para hacer. Gestión de cables. Allá abajo. Del PCU Cover. Porque este. Esta máquina. Se armó. Simplemente con el SSD. Que vieron ahí. Ese Western Digital Grim. Que rinden muy muy lindo. Esos Grim nuevos. Rinden muy lindo. Están muy copados. Así que los recomiendo. Son lindos SSD. Entonces. No hay mucho cableros. Para conectar. Va bastante piola. Un muy lindo gabinete. Si bien es cerrado. Adelante. Tiene tomas. Por los laterales. Donde. Entra mucho aire. Como es muy vistoso. Tampoco había mucho para elegir. Pero como era muy vistoso. Me gustó mucho este. Y se lo mandé a Sergio. Y a él le encantó también. Porque dice. Ah que lindo Gabo. Que me pusiste. Leo. Estaba contento. Con el Gabo. Que elegí de Aerocool. Que la verdad que sí. Sí. Muy bonito. Y es muy bien. Está muy bien refrigerado. Porque toma aire por los costados. Tiene lindas entradas de aire. Y además. Este hardware. Es un hardware. Este. Tranca. No pasa nada. No hay. No hay. No hay tanto calor acá adentro. Y la verdad que. Sobra. Sobra. Movimientos de aire. Todo. No pasa nada. No se ahogan o nada. De hecho. Este cooler. Este micro. Digo. Está. Tiene unas frecuencias un poquitín más bajas. Es un micro bastante equilibrado. No está muy oseado. Se lo nota. En las temperaturas de funcionamiento. Todo. Así que es un. Digno. Cunercito. Perdón. Un lindo. Un lindo micro. Es un lindo. Un lindo. Apu. Este 4.6. El Apu más vendido. Seguramente. Ahora me parece que debe ser el Apu más vendido. No sé si. Leo. El 4.5.6. Sí. Sí. Pero este está muy barato. Y se vende. Que da miedo. Cada vez que los veo. Que vienen en distribuidora. Vuelan. Porque claro. Al tener menor precio. Y como están las cosas acá. En la Argentina. Este. La verdad que es uno de los Apu más vendidos. Por rendimiento. Calidad. Y precio. ¿No? Porque me van a decir. Eh. Leo. Rinde menos que un 5.6. Sí. Pero hasta ahí. Eh. Y ahora lo vas a ver. Y te voy a contar. Qué es. El hasta ahí ese que te digo. Te lo voy a explayar un poquito mejor. Así que. Esperá. Esperá. Que seguimos con esto. Y les voy a contar. En las pruebas sintéticas. Por qué me decanto. Por uno o por otro. Y por qué. Eh. Lo banco mucho. Este 4.6. Gente. Seguimos por acá. Básicamente. Estoy. Este. Poniendo ya. El. El fichón. Del ATX. Eh. Que viene muy bonito. Ahí lo dejé. Todo. Todo muy lindo. Cuando nos quedó. Yo te compré un alicate. Porque no da más el alicate. Único cable para conectarse. No es el molex. De. Eh. La controladora. Para que después quede girando con luces. Y quede una belleza. Ahí le pongo el mismo suncho de pan. Que trajo la fuente. Así estaba cuando la saqué de la caja. Así la dejo señores. Y ya lo enruto para adentro. Y sí. Conecto el molex. Que es el que necesita. Esta controladora. Para funcionar. Me extraño que tenga un molex. Pero bueno. Muchos gabinetes traen molex. En vez de un SATA. De un SATA. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. De hecho. Me gusta más el conector molex. Es decir. Leo. Vos estás loco. Te explico por qué. El molex es un conector. Que se lo puede. Eh. Se le puede marcar un poquito. Eh. Es un poquito más robusto. En tema. Eh. Corriente. Cantidad de corriente. ¿Sí? Así que. Está bueno. Sí. Es un conector mucho más molesto. Es cierto. El SATA es mucho más práctico. Eh. El otro. A veces cuesta encajarlo un poquito. Entre ficha y ficha. Pero sí. Es un. Un. Un este. Un conector que se la banca mucho. Va a desaparecer. Probablemente. Señores. Tapa. Que entró con una gracia increíble. Porque la gestión de cable era muy buena. Así que. Era muy fácil de hacerla también. Porque el gabinete nos daba. Su. 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 La calidad. ¿Eh? Máquina terminada. Cable de 220. Voy a buscar. Y señores. Presto. ¿Eh? Vamos a apretar ese botoncito. Para ver arrancar esta bestialidad. Miren. Que bonito. Señores. Muy. Muy lindo. Muy bonito. Este gabinete. SL 5200. RGB. Señores. Para más placer. Le sacamos ese nylon. Y le vamos a cambiar un poquito las luces. Para que lo vean. Pero. Solo un vistazo. ¿Eh? Solo un vistazo. Porque. Me gustan mucho estos ventiladores con el frente. Con el. Con el centro negro. ¿Eh? Muy bonitos. Solo un vistazo. Porque vamos a pasar a las pruebas. Pero no te vayas. Pará. 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 Incluso vos Sergio también quedate. Pará. Porque al final después te dejo unas tomas épicas. Ahora señores. Vamos a pasar a las pruebas. Y ven lo que les digo. Si. Está bien. Rinde menos que el 5600G. Que rinde muy muy bien. Anda. Para unos puntitos más arriba. La verdad que muy bien. Pero fijate. Que anda más arriba que un 10400F. ¿Eh? No es un mal micro. Es un muy buen micro. 6 cores 12 hilos. Muy bien de temperaturas. Y si señores. Tiene un rendimiento increíble. Y encima. Es un APU. Y me vas a decir. Leo. ¿Cómo anda en gráficos? Y te voy a decir. Mirá. AMD. Ya tiene la misma gráfica para todos. De hecho. Esta es la mejor gráfica que tiene. Incluyendo la del 5.7. Que es exactamente igual. Se saca nada. Señores. Acá la tienen. Rinde igual. Un FPS más. Un FPS menos. Que el 5600G. Y en el tema gráficos. Es exactamente lo mismo. Así que si vos buscas. Este micro. Por rendimientos gráficos. Te puedo asegurar. Que es lo mismo que un 5600G. Tiene muy buen rendimiento. Como micro. Y vale. Un toque menos. I'm taking shots. At the enemy. I'm gonna make it to the top. Leave a legacy. If I've got something to say. You better let me speak. Turn it up. A new degree. Bitch you ain't seen anything. I pop off. With the new rock. Electronic. Blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots They're too toxic, need to take a new son And you cannot save me Cause I don't need saving It's everything I've been chasing All here for the taking Don't wanna test your luck with me I think I've had enough disease I'm sick of all the bad thoughts People who won't have guns You are not as tough as I'm sick of all the bad thoughts